un stripper un stripper clandestino señor en el toque de queda un vídeo subido en youtube por el programa resumen final de la cadena de noticias mostró como en pleno toque de queda se desarrollaba un show en un establecimiento cerrado que incluía stripper violando todas sus medidas asumidas por las autoridades para reducir los casos de coronavirus en república dominicana de acuerdo a los informados el medio televisivo el show clandestino habría ocurrido en samaná la policía informó la detención de varias personas que participaban en ese remeneo que había un miren esa señora vale cabida es vale volumen de prevención contra el coronavirus en el barrio la torre del municipio sánchez miren ahí como estaban esos tripes en un negocio en sánchez samaná oye señores ahí estaban dando en cuerpo y alma estaban dando ahí señores hay un informante siempre en todos los lados esto no es que diga no se ha puesto color de hormigas miren ahí dentro de gente en una fiesta clandestina ya esto con tu cuenta la gente tiene que abrir este país puse en el toque de queda ahí para que no digan que no lo que no lo quita imagínate ya a las 12 quien va a salir no la gente sabe la gente sabe la gente tiene un deseo no no la gente tiene un deseo de salir que eso increíble que andan con 500 personas boicillo me permiso es el pinto está hablando feo hablando feo pinto señores ahí estaban en sánchez samaná un establecimiento con estripe ahí muy buena moza por cierto lo traje tripe muy buena moza para las estripe villalonda como usted le gusta bueno que imagínate bueno si quiere hacerle a esa gente que estaban ahí viendo la tripe imagínate tú estamos en el público dominicano que aquí aquí todo se vaya cuando se vaya a acabar el mundo ven pensar por aquí dando la vuelta y va a terminar comenzar se llevan a ese tripe de la gente no se llevan a esa sorpreso y tienen una costalla adentro mira a ver si llevan a esas mujeres este muchacho no es fácil Dios mío no los triples deben yo siendo policía que sanción usted le pondría a esos triples vamos a ver 809 725 05 05 que castigo le pondría a usted a esas dos triples que están ahí incumpliendo con el toque de queda yo me quedo ahí chino a la policía que tú le harías yo siendo policía me quedo ahí usted queda con ella hay que meterle su multa hay que meterle su multa hay que meterle su multa porque eso está ilegal tú te quedas no yo me la llevo yo me la llevo para el destacamento siendo yo policía yo me la llevo para el destacamento que usted le haría a esa persona que está irrumpiendo la las reglas es lo buena ¿cómo estás tú? ¿cómo estás hermano? bendiciones yo para usted y su programa amén hermano igual para usted Julio César Julio César lo tiene lo conoce aquí Julio César tengo compromiso contigo me gustaría hacer hasta tu manager ¡ay! ¡ay! atención Johan Segrúa y no es Abreu ¡ay! 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 oye bien tú tienes un oye escúchame bien dame dos minutos un minuto tú tienes un flow maravilloso un flow que tú vas a llegar lejos neto gracias si tú te pones como tú vas mira yo soy un oyente de tu programa gracias gracias un saludo para ella tengo siete muchachos para que no te pierdas ¿cómo? siete cinco hembras y dos varones cinco hembras y dos varones oye neto te voy a decir sincero dime mira tú yo todos los los videos tuyos los veo gracias estoy emocionándote calladito así que te voy a llevar una fiesta de chapuzón un día de esto ¿cómo es? primera fiesta estate tranquilo cuando hablan de chapuzón cuando hablan de chapuzón oye bien neto pero recuérdate bien las leyes son leyes esas mujeres tienen que dar un castigo de una multa de 20 mil pesos y 10 días presas y 10 días presas oye bien y al dueño de la discoteca meterle tres meses y 100 mil pesos porque violó los toques de queda ahí está Julio César ahí está bendiciones de Dios para ti cuídate mucho amén para toda su familia también ahí está Julio César que siempre es fiel con nosotros un aplauso gracias por esas palabras que eso ese es el resultado de un gran trabajo que estamos haciendo no yo solo sino un grupo de amigos yo soy la figura pero no soy yo solo es un equipo cada quien pone su partecita muchas gracias señores vámonos a una pausa y retornamos en breve con más informaciones vamos allá gracias a todos gracias a todos gracias a todos